Muchas personas desconocen que algunos alimentos no solo influyen negativamente en nuestro peso, sino que además pueden ser determinantes en la batalla contra la resistencia a la insulina, un precursor común de enfermedades graves como la diabetes tipo 2 y el síndrome de ovario poliquístico. Quédate para descubrir los mejores alimentos que puedes incluir en tu dieta para revertir la resistencia a la insulina y mejorar tu salud. Quédate y aprende no solo qué alimentos debes evitar, sino también cuáles has subestimado y que son esenciales para regular de manera natural los niveles de azúcar en sangre. Y eso te interesa. Afortunadamente la resistencia a la insulina es reversible. Mientras buscaba información para este vídeo, me he dado cuenta que aunque casi todos los investigadores coinciden en que se puede revertir, los consejos que se aportan como solución son muy genéricos, pues comer menos y moverse más. Eso es lo más repetido. Pero también me parece un poco inútil. ¿Qué opinas tú? Déjamelo en comentarios. Pues bien, por eso hoy quiero compartir contigo una lista de alimentos que pueden ayudar a revertir la resistencia a la insulina. El vídeo anterior trata sobre 10 signos de resistencia a la insulina. Así que si quieres profundizar más en este tema, te dejaré un enlace a ese vídeo en la cajita de la descripción y lo puedes ver cuando acabes de ver este. Si eres resistente a la insulina, los niveles de azúcar e insulina en sangre permanecerán altos, lo que dificultará la pérdida de peso y aumentará el riesgo de enfermedades. Cuando comemos carbohidratos, la insulina se libera en respuesta al aumento de azúcar en la sangre. Los otros macronutrientes, como las proteínas, solo estimulan la insulina moderadamente y las grasas provocan una respuesta muy, muy pequeña de insulina. Si comes un exceso de carbohidratos, la insulina va a aumentar mucho. Y con la pauta dietética occidental, basada en el pan, la pasta y los cereales, la mayoría de la población come demasiados carbohidratos. Sin embargo, hay lugares del mundo en los que el arroz forma parte de la dieta tradicional. Históricamente, no han sufrido de resistencia a la insulina, por lo que el segundo factor importante de la resistencia a la insulina es la frecuencia con la que comemos en los países occidentales, de 5 a 6 veces al día. Mientras que en la década de los 60-70 del siglo pasado, una persona podía comer de 2 a 3 veces al día, cuando te pasas todo el día comiendo a todas horas, como pasa hoy en día, pues la insulina no tiene la posibilidad de bajar a niveles normales entre las comidas, ya que todavía está tratando de controlar la glucosa de la última comida cuando le endosas la siguiente. La solución a la resistencia a la insulina es comer alimentos que provoquen una respuesta de insulina más baja y habrá que comer con menos frecuencia, ya que estas dos estrategias combinadas ayudarán a volver a tener más sensibilidad a la insulina. Estos son los mejores alimentos que puedes comer para revertir la resistencia a la insulina. Un momento, antes de que sigas adelante debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituyen en ningún caso a la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema de salud que padezcas. Ahora sí, los mejores alimentos son... Número 1 Nada El mejor alimento que puedes comer para revertir la resistencia a la insulina es no comer nada. Es verdad, este no es un alimento, sino una estrategia. Alternar periodos de ayuno y alimentación ha demostrado mejorar la sensibilidad a la insulina. En este estudio, publicado en el International Journal of Endocrinology, podemos leer que las dietas de ayuno intermitente tienen ciertos efectos terapéuticos sobre la glucosa y los lípidos en sangre en pacientes con síndrome metabólico y mejoran significativamente la resistencia a la insulina. El método 16-8, donde ayunas durante 16 horas y comes durante una ventana de 8 horas, es muy popular. Pero, si estás pensando en hacerlo, mi consejo es que lo hagas de la mano de un profesional de la nutrición. Y sin llegar a eso, realizar 3 comidas al día sin picar entre ellas ya puede ser beneficioso. Número 2 El aceite de oliva virgen extra Rico en grasas saludables y con un impacto mínimo en la insulina. Es ideal para mejorar la sensibilidad a la insulina. Utiliza aceite de oliva de buena calidad para añadirlo a tus platos. Evita las versiones baratas mezcladas con aceites de semillas industriales, que pueden ser perjudiciales. Número 3 El pescado azul, como las sardinas o la caballa, son algunos de los mejores alimentos del planeta, ya que tienen un alto contenido de grasas saludables, omega 3, y también son una buena fuente de proteínas. Además, son muy abundantes y te ayudarán a mantenerte saciado por más tiempo, con la ventaja adicional de que acumulan menos metales pesados debido a su menor tamaño que otras especies más grandes, como el atún o el salmón. Número 3 Los huevos En toda lista de alimentos esenciales, los huevos ocupan un lugar destacado, por varias razones. Las yemas están cargadas de nutrientes, conteniendo casi todos los micronutrientes, excepto la vitamina C. Además, la grasa de la yema tiene un impacto mínimo en los niveles de insulina, y ha quedado demostrado que no influye sobre el colesterol sanguíneo. Número 4 Los aguacates Que son una fruta con alto contenido en grasa, lo que es beneficioso para mejorar la sensibilidad a la insulina. Pero además, los aguacates también son una buena fuente de potasio. Y se ha visto que la falta de potasio conduce a una reducción de la secreción de insulina, y una intolerancia a la glucosa. Finalmente, el quinto lugar tenemos las frutas del bosque, como las frambuesas, las moras y los arándanos, que son ricos en antocianinas, un tipo de antioxidantes que combate los radicales libres, implicados en el envejecimiento, la inflamación y las enfermedades crónicas. Numerosos estudios sugieren que estos frutos rojos podrían ayudar a revertir la resistencia a la insulina. Un estudio específico observó que el 67% de los sujetos diabéticos mejoraban su sensibilidad a la insulina después de consumir arándanos durante seis semanas. Además, los frutos rojos tienen un bajo índice glucémico y son altos en fibra soluble, lo que las hace ideales para no provocar picos significativos de azúcar en sangre. Para maximizar la ingesta de antiocianinas, es mejor optar por frutos rojos frescos, maduros y crudos, aunque los congelados también pueden ser una buena opción. Para terminar, si necesitas hacer una dieta para revertir la resistencia a la insulina, que sea baja en carbohidratos pero saludable, y explorar el ayuno intermitente, te aconsejo consultar con un buen nutricionista especializado en estas áreas. Un especialista puede ayudarte a diseñar un plan alimenticio personalizado que se ajuste a tus gustos y a tus necesidades específicas de salud, asegurando que obtengas todos los nutrientes necesarios mientras sigues los principios de una dieta low carb y te guiará eficazmente en la práctica del ayuno si fuese necesario. ¿Consumes algún otro alimento para revertir la resistencia a la insulina? ¿Has estado reduciendo la resistencia a la insulina de la mano de algún buen nutricionista? Comparte tu experiencia con nosotros en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase Vencer la resistencia a la insulina, eso lo hará muy especial para mí. Pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Regála un like al programa que es gratis y comenta. Y compártelo por WhatsApp o tu red social favorita. Cada vez que lo compartes, no solo me ayudas a mí, sino a la persona a la que se lo envías. Y no te olvides, haz que cada día sea maravilloso e inolvidable, para ti y para los que te rodean. Y aquí abajo verás un botón para suscribirte al canal. Pégale fuerte que es gratis. Y aquí puedes ver un vídeo sobre cuáles son los síntomas de resistencia a la insulina. Y aquí un vídeo solo para ti. Consultar siempre con profesionales, por favor. Siempre.